Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Yo soy fundador de Alma del Bosque, donde tenemos una colección inmensa de plantas, más de 20.000 plantas, 5.000 diferentes. Expositor, competitivo, amarrado, agayudo, siempre quiero ser el mejor y siempre me gusta hacer las cosas supremamente bien. Alma del Bosque nace con una sola idea, de enseñar a apasionar y enfermarte de pasión por las orquídeas. El tema de hoy es cómo hacer un repoteo perfecto para las plantas que están necesitando, para que esta planta evolucione y crezca mucho mejor. Cómo hacerlo de forma perfecta, cuál es el momento ideal para hacerlo. Muy bien, aquí yo tengo dos plantas, dos grupos, unas que son las Miltoniopsis vexilaria, tengo dos Miltoniopsis vexilaria y aquí tenemos un Angrecum que es una bandácea, que es una planta de crecimiento monopodial que va hacia arriba y estas Miltoniopsis que son de crecimiento simpodial que ya va caminando y se va desplazando. Entonces, cómo hacerlo de forma perfecta, que esa es la encomienda que tengo yo. Primero, muchas personas marcan en la etiqueta, la voy a traer, entonces marcan en la etiqueta, esta planta no tiene etiqueta, pero se las voy a marcar y aquí que diga Miltoniopsis vexilaria. Estas son Miltoniopsis vexilaria o son, o le dicen también, el nombre común le dicen Josefinas o Bailarinas. Entonces, aquí vamos a marcarla como Miltoniopsis vexilaria. Entonces, muchas personas en la etiqueta ponen la fecha de resiembra. Yo no pongo la fecha porque las plantas no piden fecha de cuándo me tienen que volver a hacer, sino yo resiembro cuando la planta me lo está pidiendo. Entonces, el momento ideal de una Miltoniopsis para resembrarla es cuando vemos que hay brotes nuevos. Se los voy a mostrar con mucho gusto. Este es un brote nuevo. Este es otro brote nuevo. Y este es otro brote nuevo. ¿Listo? Cuando hay brotes nuevos. Aquí vamos a buscar en esta, Miltoniopsis, también estamos viendo un brote nuevo. Aquí viene un brote nuevo. La primera condición de resiembra o de repoteo, no de resiembra, porque resiembra es otra clase, es que tenga brote nuevo. Y en esta, las monopodiales, como las bandas, simplemente que veamos que las raíces están activas, que veamos que las raíces están activas, aquí vemos raíces nuevas, y que ya vemos que está totalmente dominada la materia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, momento ideal, cuando tengamos brotes nuevos. Segundo momento ideal, perfecto, como me están pidiendo, es el repoteo. es que estamos viendo que ya el sistema radicular, las raícitas, ya no caben en la materia, porque ya se ve que se están saliendo y que está llena de raíces por fuera. Eso quiere decir que adentro ya está casi totalmente dominada la planta con muchas raíces. Entonces, ¿qué me está diciendo esta planta? Páseme a un pote más grandecito, porque ya las raíces que tengo en este sustrato, ya no me caben todas. Entonces, por eso es lo que yo digo, que yo no tomo la decisión de marcar cuando lo hice, porque yo escogí para este video de ustedes, de unas plantas que tenemos más de 1500 josefinas, escogí estas donde ya las raíces se ven por fuera. Eso es muy importante. Aquí vemos también raíces por fuera. Aquí me está mostrando raíces por fuera. Esta o aquí, míralas ya todas por fuera. Esa es mi decisión de que les conseguí estas plantas, porque estas raíces necesitan estar tapadas estas raíces y necesitan un pote un poquito más grande. Listo. Y en este angrecom, pues aquí me está mostrando ya todas las raíces por fuera que me está pidiendo que ya las tapemos. Listo. Muy bien. Entonces, la segunda decisión es porque ya el sistema radicular ya o las raíces ya no caben en la materia. Listo. Entonces, esas esas dos condiciones me hacen para tomar la decisión de repotear. Repotear casi siempre se repotea es pasar de esta planta, de esta materia a una un poquito más grande. Pero otra cosa que les quiero contar. Miren que empezamos de materitas más pequeñitas y que cada vez vamos a ir repoteando a una matera más grande. Entonces, yo esta matica la voy a repotear en esta materita más grande. Entonces, aquí la voy a bajar así para que después las vamos a sembrar. Pero quiero hacer el paso a paso. Esta que está aquí la voy a repotear a una más grande, a la que le sigue. No más grande, ojo con eso. Y esta vamos a repotearla a una más grande. Ahí está. ¿Listo? Entonces, quiero que sepan que es a la que le sigue. No a una más grande porque quiero que sea más grande, porque quiero que tenga más comida. No, a una más grande. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar cuando vamos a resembrar si nos toca cortar raíces o no. Entonces, vamos a hacer esta. vamos a hacer esta. Entonces, primero, para repotear, aflojamos un poquito la materia, le hacemos unas estripadas para que afloje un poquito la raíz y para que afloje la planta, se despeguen las raíces del borde de la materia. Y simplemente vamos a jalar con mucho cuidado. entonces, mire que aquí está el sustrato que me sobró. Mire que la planta, aquí vemos todo el sistema radicular totalmente dominado, entonces, sin tocar nada, la matamos, la ponemos en otra materia más grande. Muy difícil, ¿no? qué cosa tan difícil lo que acabo de hacer. Pero, las plantas tienen un frente, ¿cuál es el frente? Las brotes nuevos, ese es el frente de la planta y es una parte trasera que son los pseudopulvos más viejos, es la parte trasera y el frente son los brotes nuevos. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a poner las frentes, vamos a tener la materia, la planta, lo más atrás posible de la materia vieja, nueva, lo más atrás, ¿sí ven? Para que haya un hueco ahí que es donde lo va a llenar de sustrato y en la parte de atrás no va a haber hueco porque lo estoy tirando para la parte de atrás. ¿Por qué lo tiro para la parte de atrás? Porque necesito sustrato nuevo para estos nuevos brotes porque es aquí donde voy a echar el abono. ¿Está claro? Entonces, vamos a buscar el mismo sustrato que utilizamos para... para... Entonces, vamos a botar un poquito del sustrato que usamos, por ejemplo, para Josefinas, pero no les quiero desubicar en el tema que estamos hablando. Vamos a quitar lo que no me gusta y este es el sustrato para Josefinas. Entonces, entonces, este es el sustrato de Josefinas, entonces, ya lo ponemos acá, yo pongo la mata en el borde lo más atrás posible y empiezo a echar sustrato por esos lugares que están vacíos. entonces, estamos y vamos apretando un poquito para que la planta ya quede con esos lugares ya rellenos. Mira, sin tocar las raíces. A mí las raíces me parecen fundamentales no tocarlas. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya rellené esos espacios sin tocar las raíces. Ahora, tenemos un abono de lenta liberación que se llama osmocote y vamos a poner muy poquitos granos porque ya les dije que las orquídeas necesitan muy poquito abono. Entonces, vamos a poner esta cantidad de granos y lo vamos a poner al frente de los brotes nuevos. Entonces, para garantizar que es al frente, vamos a enterrar el osmocote por lo menos dos centímetros. Mira, me sobró, me sobró. Y ahí quedó el osmocote repartido al frente de los brotes nuevos. Vamos a tapar con el sustrato y vamos a tapar el osmocote. Mire que yo por detrás todavía no he hecho nada. Ahora, por detrás simplemente rellenamos un poquito y que vemos los brotes sembrados en la mitad de la materia donde el abono está todo el frente y tapamos un poquito los brotes nuevos para que esas raíces estén en la parte de arriba. y ya esta planta ya nos quedó muy bien sembrada. Muy bien. Ahora vamos a sembrar esta otra plantica. Entonces vamos a correr esto. Vámonos a lavar las manos de nuevo porque ya tocamos una planta. Nos lavamos las manos. a mí me gusta lavarme las manos entre planta y planta. Ya tenemos las manos limpias. Ahora vamos a sembrar esta planta o venga sembremos esta grande para que cambiemos de esta más grande a una materia más grande. Desaflojamos de nuevo. me gusta quitarle los musgos. A mí no me gusta que los musgos estén en este tipo de plantas. Quitamos los musgos un poquito y vamos a sembrar esta planta. Desaflojamos un poquito vamos a sembrarla. Ahora esta materia perdón esta materia que ya usamos la tenemos que lavar con cloro para desinfectarla para volverla a utilizar. Y esta etiqueta que dice mectoneosis vexilaria ya se la ponemos a la planta ya quedó marcada. Aquí entonces vamos a hacer un le pegamos un toquecito como le parece que estaba sembrada en una materia que horrible lo que acabo de descubrir que horrible lo que acabo de descubrir que bueno este video me encantó porque miren las raíces que tenemos y miren que tenemos una esta planta fue sembrada en una materia mucho más chiquita y no le quitaron la materia entonces nos va a tocar un videazo entonces vamos a destruir la materia porque no quiero destruir las raíces entonces primero vamos a cortar esa materia entonces vamos a desinfectar la tijera vamos a esta desinfección de la tijera se hace para evitar que se pasen virus por las por las herramientas y vamos a cortar la materia la tijera vamos a destruir vamos a destruirla vamos a destruir por aquí otro pedacito y vamos a ir sacando este material ya la botamos aquí tenemos la nueva planta la planta vemos que todas sus raíces vamos a quitar las raíces que veamos de mala calidad que son las más cafecitas vamos a cortarlas lo que no nos guste para que la planta quede feliz con raíces de buena calidad entonces me dirán que berraco tan asesino yo no soy capaz de hacer todo eso ves aquí ya la planta quedó con unas raíces nuevas perfectas vamos a desinfectar con casumín todos los cortes que pesar aquí se me reventó una raíz de muy buena calidad vamos a desinfectar todos los cortes que hicimos y vamos a usarlo de pronto ya la misma matera que nos quede a ver como nos queda un poquito más enterrada me parece que queda muy bien sin tocar ya quedó más enterrada ahí está mire como quedó sin necesidad la quería poner en una materia más grande y no hizo falta ahora vamos a llenarla con este sustrato simplemente le damos unos golpecitos mire que yo la raíz no la estoy tocando absolutamente para nada vamos a poner quitemos esto de aquí vamos a seguir echando sustrato mire que no aprieto tampoco no estoy apretando todavía para nada ustedes ven que lo más importante que yo estoy cuidando es que esas raíces no les vaya a pasar absolutamente nada yo siempre que estoy haciendo esto estoy pensando en cuidar las raíces a mí las raíces son fundamentales aquí las vamos a sembrar no lave la matera ¿sabe por qué? porque es la misma planta vamos a echarle los mocos porque es la misma planta la que sembré entonces vamos a ponerle por el rin hacemos una zanjita y ponemos los mocos por este bordito como lo sembramos en la mitad de la matera porque es una planta como no crece y no para arriba yo la siembro en la mitad vamos a poner por este otro lado hacemos una zanjita también vamos a echarle los mocos que me faltó echar otro poquito así lo ven ahí quedó se ve perfecto ahora vamos a taparle un poquito de esos mocos y ya la planta nos quedó sembrada sin hacerle mucha fuerza pero que quede apretadita y ya la planta la podemos coger si queremos de las hojas y mire que no se nos mueve entonces ya la planta así quedaron un repotedo perfecto como me lo pidieron para que ustedes queden que la planta quedó perfectamente bien sembrada y que seguro esta planta va a volver al sitio original donde estaba creciendo porque a mí no me gusta que en las plantas se muevan de sitio porque es ahí donde ha crecido y se ha desarrollado de forma perfecta bueno amigos si te gustó este video dale like compártelo con tus amigos cuéntales que hay una persona que quiere enseñar de verdad todos los todos los tips importantes en todo lo que es el manejo de las orquídeas espero que te haya gustado hasta siempre gracias gracias gracias